La primera pregunta, empezamos entonces. Presidente, dime quién es el presidente de Barcelona Sporting Club. Fácil. Carlos Alfaro Moreno. Listo, perfecto. No es tan fácil que hasta se trabaste ahí el chance. Me está dando confianza. La dos, está para aflojar los nervios, como el arquero suplente cuando entra y hay que tirarle la primera pelota para que temple los nervios. La segunda, dime la nacionalidad del jugador, el volante independiente del Valle, Daniel Nieto. Español. Muy bien, español, sin dudar, exactamente. La tercera, vas dos de dos. La tercera, dime dónde entrena, cómo se llama el complejo, así como Melegués, Samanes, el Nacionales, Tumbaco. ¿Cómo se llama el complejo donde entrena, o el sector donde entrena Liga de Quito? Pomazki. Pomazki, muy bien. Tres de tres. Aquí, esta también creo que la vas a saber, es fácil. Esta aquí, creo que fue real esta de aquí, la que te voy a poner. La cuarta, ¿en qué equipo debutó tu actual técnico Humberto Pizarro? ¿En qué equipo debutó? Sí, como director técnico. ¿En el Melegués? En el Melegués, sobrado, exactamente. Muy bien, cuatro de cuatro. La quinta, ahora me están diciendo que está fácil, mira. La quinta. Pero estás rápido ahora, no dudas, no dudas. La quinta, dime quién es el director técnico de Mushukruna, que es uno de tus ex equipos. ¿Quién es el técnico? El de Mushukruna, que era del Olmedo, de Dillon. Dillon, muy bien, Ricardo Dillon. Sí ves fútbol, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho y lo veo. Sí. Bueno, porque uno dirá que está fácil, pero... Es fácil porque, bueno, Golti transmite todos los partidos, entonces da tiempo de verlos, entonces ahí ya, uno ve. Mira, ahí me dice, está más fácil que daba, me están diciendo. No, ya va a ser más difíciles, tranquilos. Dime, ¿en qué año fue campeón el Olmedo de Río Bamba? ¡Uh, Olmedo! Olmedo, campeón en el año... Creo que... Dos mil. Dos mil, dos mil. Dos mil, exactamente. ¿Va a seis? No, pero si no lo han puesto, Andrés, mira, no lo han puesto todavía. Dale. Bueno, la número siete, vas hasta aquí, perfecto, seis en seis. La siete. ¿A qué club llegó al fútbol ecuatoriano? Tu compañero hoy de equipo, Luis Carlos Espínola, que es paraguayo, pero ¿a qué equipo fue el primero que llegó? Hace diez años ya. Uy, me cogiste hace diez años, el capé, el capé, el primer equipo. ¡Ay, me va a matar el capé! ¡Suelta uno! Dale, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Qué, Católica? No, Aucas. Ah, igual, ¿estabas entre Católica o Quevedo? Ahí no iba a atinarla. No, también jugué en Católica, jugué en Quevedo, jugué en River. ¿En qué equipo no has jugado? Creo que es más fácil. Igual no iba a atinar porque te iba a decir Quevedo, pero menos Aucas, no te iba a decir Aucas. Dale. La ocho. ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico del Deportivo Cuenca cuando fue campeón en el año 2004? En el año 2004, el técnico. La única vez campeón en su historia, el Cuenca, ¿no? En el 2004. ¿Quién fue el técnico de ese equipo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. El turco azar. Julio, el turco azar. Y bueno, puede tomar mío en su rulo. Sí, bueno, el turco azar. El turco azar tiene el récord de haber sido, y te lo preguntaba recién, por eso pensé que la podías adivinar. Porque el turco azar fue campeón en el 2000 con Olmedo y 2004 con Deportivo Cuenca. Ah, sí, 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 sí. Y Bustos rompió, digamos, ese récord de ser otro técnico campeón en un equipo que no sea de Pichincha o de Guayas. Y el turco azar era el único que lo había hecho. Ya van fallando dos, o sea, te quedaste en seis. Vamos con... Viste, ya no estaba tan fácil, ¿ah? Claro. Vamos con la novena. ¿Cuál es el apodo? Este también me va a apostar a mí pronunciarlo. Liga de Porto Vijo tiene un delantero. ¿Cuál es el apodo de Francisco Friudiuszewski? El delantero de Liga de Porto Vijo, el argentino que actualmente milita en el equipo Manaví. Ay, hoy día lo felicitaron por el cumpleaños, creo. Exacto, hoy lo felicitaron, hoy es el cumpleaños, de Friudiuszewski. No leas, ya leas. Polaco, polaco. Ya te vi que leíste. Esa es trampa, ya te vi que leíste. No. Justo miré la pantalla y salió. Sí, ya no vale. Pero sí, o sea... Bueno, no vale, verdad. Pero sí, a él lo felicitaron hoy día por el cumpleaños. La gente, ¿por qué dice la gente? Y esta, si no... Mira, te quedaste en seis. Y esta sí no creo que la vas a adivinar. Y te voy a dar... Te voy a dar... Te voy a dar ocho segundos. Tres segundos más. Porque no creo que tampoco la gente lo sepa tan rápido. Va a tener que googlear. Creo que te vas a quedar en seis, Brian. Tuviste un arranque, pero... Como Ecuador en las eliminatorias... Como la gente lo pasaba, sí. Y te quedaste, hermano. Dime... ¿Quién fue el goleador del torneo nacional en el año 2014? Te cuento. Uno. 2014, el año que fue campeón Emelec, el 3 a 0. ¿Quién fue el goleador? Te doy una pista. No fue Emelec el jugador, por si acaso. No te quiero decir que fue por ahí. ¿No fue qué? Se cortó, se cortó. 2014. ¿Quién fue el goleador del campeonato ecuatoriano en el año 2014? El año que Emelec fue campeón, pero no fue el goleador o un jugador del Emelec. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No sabes, pasas. Armando Wigla. Ah. Ah. ¿Sabes? Pero, ¿lo adivinabas o no? ¿O para nada? No, no, no. Para nada. No, 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 para nada. Difícil, ¿no? Bueno, te quedaste con Céline. Sí, complicado. No, 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 no.